Este domingo en el Líder de Audiencia Versión Original te traemos el mejor contenido de entretenimiento. Estrenamos segmento sin censura. Hablamos de la nueva supuesta novia de Bad Bunny. No te pierdas el segmento moda. Las tendencias de primavera en este 2020. Por primera vez llega Gabriel Magic con increíbles trucos de magia. En exclusiva realizamos un viaje al pasado por la trayectoria musical de las monumentales chicas del Cannes en una entrevista con impactantes declaraciones. Cada domingo una propuesta de mucha calidad hecha con pasión. Versión original a las 9 en la mañana por Telemicro. Se ve mejor.